...ruidos del Sirena de la Policía, porque se están acercando, como decíamos, los planteles, lo vas a tener en Canal Yoga Sport, toda la llegada de los dos equipos que llegarán seguramente cantando en los dos colectivos, será algo muy loco ver esto, que lleguen los dos colectivos juntos, los dos cantando, y los dirigentes por detrás, que ya han dado sobradas muestras que se puede convivir, lo hicieron en una conferencia de prensa en esta cancha el pasado jueves, también lo hicieron en la conferencia con Mariano Elizondo, el presidente de la Superliga, estuvieron presentes con Armando Pérez y Andrés Fácil primero, también estuvieron presentes absolutamente todos, pero nosotros vamos a meternos en lo que pasó en la semana con Lucas Acosta, con Matías Suárez también, que estuvieron hablando en la práctica de Belgrano, vamos a escuchar a los jugadores de Belgrano y después ya venimos desde acá, desde Alberti, con la llegada de los equipos. Bueno, antes que nada, pedí disculpas a la gente por lo que pasó ahora ahí en Santa Fe, que hicieron un esfuerzo muy grande, ir a Santa Fe con 11.000 hinchas que fueron, y a no saludarla, la verdad que nos sentimos mal, por eso, porque teníamos mucha expectativa al pasar de fase y nos sentimos muy golpeados y no fuimos así. Y después, sobre lo otro, decidimos no hablar con la prensa hasta después del Clásico, pero no contra nada de ustedes, sino contra, para focalizar a nosotros en el Clásico, por ahí nos llega esos rumores y no hace mal, así que decidimos eso. Y bueno, pedirle disculpas también a ustedes por no darle nota, porque sé que es un laburo, pero bueno, después el domingo se verá. Así que solamente eso, de parte de todo el plantel, lo digo yo, como estoy a cargo, y Matías también, así que pusimos la cara nosotros dos. Nada más. Bueno, Dani, sobre todo tuyo, se ven venir los colectivos, se están llegando, se ve el Urquiza con el plantel de Belgrano, y atrás se ve el colectivo de Talleres con el plantel de Talleres. Sí, ya vemos el colectivo de Urquiza Dorado, el Cochicama del Club Atlético Belgrano, que es el transportador oficial de la entidad de Alberti, y cuando doblaban de Colón en contramano por Orgaz, veíamos la imagen del colectivo de Talleres también, los dos colectivos, y detrás creo que viene la combi, o un micro más grande, acompañando a lo que es comisiones directivas tanto de Talleres como de Belgrano, chicos. Ahí está, va llegando el Urquiza, aquí a este sector de la Orgaz en contramano, lo vemos alerto, ahora en la parte alta, tomando mate, el colectivo va a estacionar un poquito más adelante cerca del móvil de ustedes, y después hará marcha atrás para acomodarse y poder ingresar los planteles al Julio César Villagra. Ahí vemos en pantalla, calculo que ya lo tenemos en imagen, ahí está, el colectivo del Club Atlético Talleres que ha llegado sin ningún tipo de inconveniente, con total tranquilidad, con total seguridad, con las cortinas cerradas, pero con la marca registrada del Club de Barrio Jardín, total tranquilidad, ningún inconveniente más allá de una seña, de un saludo por parte de los muchachos que van a entrar a la preferencial, total tranquilidad, y ahí vemos la imagen del otro colectivo que trae a todos los dirigentes, tanto de Talleres como de Belgrano, para lo que será también la presencia de la dirigencia de los 12 equipos de Córdoba. Y ahora va a hacer marcha atrás el Urquiza Dorado para que se meta con los jugadores de Belgrano, también se lo ve a Federico Leartora, arriba del primer colectivo, tomando mate muy tranquilo el plantel de Belgrano, que ahí lo va a trazar que es tu posición, obviamente no podemos hablar con los jugadores porque se bajan adentro de la cancha, eso está más que claro, pero ahí entra el plantel de Belgrano. Bueno, me escuchan, ¿no? Sí, ahí está, haciendo marcha atrás nuevamente para poder ingresar en tercer lugar el micro Dorado de Urquiza, el primero fue el de Talleres, ahora entra el del Club Atlético Belgrano después de haber ingresado el de los dirigentes. Vamos a tratar de tener posición del otro lado para ver al técnico de Belgrano en el primer asiento, a Sebastián Méndez, lo vemos en la parte alta a Ramis, corren la cortina los del cuerpo técnico del Club Atlético Belgrano, Hansel Riojas, lo vemos a Luca Acosta en la parte final del colectivo, acaba de ingresar el tercer micro, es el del Club Atlético Belgrano de Urquiza, ya están los dos planteles y la dirigencia en el Julio César Villagra. Bueno, hasta ahí veíamos la llegada de los planteles como siempre, yo voy por presente en estos momentos claves en el canal de nuestro deporte, mostrándote todo lo que no te va a mostrar nadie, la llegada de los planteles se llegó con total normalidad. Como se había anunciado y aparte recién cuando mostrábamos el testimonio de algunos jugadores y también hablábamos de cómo llegan los dos equipos al Clásico, no nos tenemos que olvidar que todos han dicho lo mismo y los números lo dicen, no importa cómo se ha llegado futbolísticamente, anímicamente al encuentro, al Clásico, uno de los Clásicos más importantes del país, los Clásicos se juegan diferente, son un partido aparte, se juega con pasión, se disfruta de otra forma, se sufre de otra manera, así que seguramente hoy será una fiesta que no esperamos, que solamente esperamos que sea lo mejor, que sea divertida, que realmente sea un show, que disfrutemos todos y que obviamente se desarrolle en paz. Eso es lo más importante y como dijo el Capitán de la T, que gane el que hoy juegue mejor. Totalmente, bueno, se empieza a liberar lo que es el ingreso de la Arturo Orgaz para que la gente pueda seguir llegando a este estadio, ya están los planteles en la cancha, llegaron con total normalidad, mucho se hablaba de cómo van a ser para llegar, que el plantel de talleres, bueno, fue mucho más tranquilo y no llegaron saltando ni nada, están concentrados. Y mucho más tranquilo lo que es la llegada del Kempes, en el Kempes generalmente uno ve lo que es las decencias. Es más difícil de controlar. Tranquilidad total, porque se habló el Arturo Orgaz, ahora sí el hincha de Begrano que entendió cómo tenía que hacer esto, va a llegar caminando con paciencia a ocupar su lugar, recordemos que hoy van a ser todos osos, socios de Begrano, que todavía pueden pagar el día del club, hay un poquito de tiempo que le ha dado el club para que en las boleterías se pueda hacer, porque mucha gente no había pagado todavía. Eran 250 pesos que tenía que abonar y si no, no podía entrar. Pero bueno, nosotros vamos a vivir esta previa dos horas, vamos a hablar con muchísima gente que seguramente va a estar llegando a este estadio, le vamos a mostrar todo lo que suceda aquí, del sector de afuera, el que vive realmente Córdoba, el que vive el hincha de Begrano, el barrio, pero bueno, te parece que vayamos a un corte, nos acomodamos, respiramos un poco, ya largamos. Y estamos muy cerca, los minutos van a pasar volando en esta previa, nos vemos la hora de que arranque el puntapié inicial de este clásico, uno de los más importantes. Acuarios, volvamos a hablar de sabor. El gobierno de la provincia informa que continúan los trabajos en el nexo cloacal de Vise Libertador, con un segundo frente de obra sobre Avenida Valparaíso, entre Celso Barrios y Leonismo Argentino. Se encuentra intervenida la calzada en la mano con dirección hacia Avenida Circunvalación, quienes transiten por Valparaíso, con dirección al sur, deben desviar hacia la derecha en calle José Guardado, tomar hacia la izquierda en Ángel Peñalosa, continuar por Fray Angélico y finalmente por Rafael Sancio, para retomar el recorrido inicial. En dirección contraria, se puede circular con total normalidad hacia el centro de la ciudad. Se solicita circular con máxima precaución por el sector, gobierno de la provincia de Córdoba. En Howard Johnson, todos disfrutan recreación para toda la familia, servicio de guardia.